El hornito a microondas, no se ve tan mal, tiene su plato y todos los accesorios, bueno, esperemos que funcione De abajo de este contenedor encontré bandeja y discos Pasaba con la camioneta, frené, tiré el ancla Y bueno, acá lo estamos cargando, ahí está, espectacular De esa bolsa ya acomodé Salieron algunos moneditos de estos tipos, pequeños poni Uno, dos, tres, un tontecito, manijitas para cajón Pequeño destornillador, encendedores, un poquito de metal, cobre bronce Y unas fuentes, un quicito y unos guantes para el galpón Les voy a mostrar para los que no lo conocen Este es nuestro surtidor histórico Acá lo tenemos en la calle, lo pueden ver Miren, miren lo que es esto Algo impresionante Y nunca destacó, destacada desde tiempos Villegas y... Esta es Entre Ríos Encontramos bolsita con ropa Bueno, este es muy para el invierno, pero está lindo Vestirte de mujer Gran vera niña, manga larga Otra con capucha Y esta era un bragaña Ponemos todo en la bolsita Y seguimos Que siempre la ropa va derecho para la feria Los otros días Tenía un malete de esto Lo vendí Y me pidieron si Si conseguía más Y acá conseguimos otro Esperemos que... Está medio... Está medio explotado este... Lo han abierto A la fuerza Mmm... Qué lástima Si estuvieran bien las trabas Podría servir, pero no... No sirve Miren qué caja Caja de pollo Caja de pollo Si... Vamos a dejarlo, que lo puedo comer Cómo estaba Bueno, va el tichito acá Ahí está La caja de pollo Es una caja de cría, no tengo idea No anda nadie por la calle En este contenedor hay unas bolsas Y encuentro una sartén Que no se las quiero mostrar ahora Porque tiene mucho aceite Tengo que lavarla Y... Otro... Otro... ¿Cómo se llama? Maletín, pero este... Está enterito Acá Acá Abrimos la capita Impresionante Enterito Lindo Ahí está Espectacular Parece que hubo limpieza de galpón Bueno, salieron un montón de cortafierros Llaves de bicicleta Montonazo, montonazo Algunos repuestos Llave luz Cajoncitos para el galpón Más cajoncitos Cajones de chapa que hacían antes en los colegios Eh... Y esto que es una vieja luz de bicicleta Muy antigua, yo me acuerdo Cuando el chico había Ya hubo una pila grande creo Todo lo que es herramientas es bien vendible Siempre están pidiendo herramientas Y esas herramientas de bicicleta son... Son vendibles Lo mismo que los cortafierros También A ver una bolsa Por acá cerca hay un contenedor La voy a revisar ahí, tranquilo Siempre algo, siempre algo de ropa sale Que sirve De la ropa no servía nada Todo el paso Encontramos un florito de vidrio Bastante grueso Ahí va a estar, va a estar enterito ahí Encuentro bolsas ya revisadas Pero igualmente Sale Veladorcito Con su llave Enchufe Y estos son de los secadores de pelo Que siempre los... Siempre los vendo Todos estos barrios Si los habré pedaleado Este es mi barrio de... Que viví casi toda la vida Ahora voy a pasar por mi ex casa No, no, es más tío Ex casa Antiohombre que hay Parecía que no había nada Pero al final Salieron un montón De protectores de celulares Tipo... Estos... Protectores Una fundita Que por ahí son viejas Pero bueno, son funditas Terro de vidrio Que esos se venden Una máscara Que le falte el vidrio Pero bueno Es una máscara Y unas cuantas piezas de bronce Ah, y un media sombra Que me viene bien Para las plantitas nuevas Para la quinta Y encontré un montón De relojitos De... Tipo de presión Que no se los mostré Que van todos para desarmar Van todos a bronce Esta calle tiene una Arboleda bastante linda Y acá en San Justo No muchas calles Tienen esas arboledas Plantadas Así de... De muchos años Y que... Que se conservan Bastante bien Este que está acá en la esquina Es un colegio Que mi viejo Hizo la... La primaria O sea... O sea... Que tiene como mil años Jajaja Voy a plantar... Ya... Ya vi el lugar donde plantar Un huequito por ahí No voy a decirte más donde es Pero voy a plantar ahí Este sería el hueco elegido Acá lo vamos a plantar Acá lo tenemos Acá lo tenemos La tierra... Muy dura Muy... Muy dura no... Muy mala Dura no... Mala... Mala calidad de tierra Pero... Va a estar bien Este palito me lo dio Una... Una suscriptora Que quedó con unas cosas No me acuerdo Creo que está en Espeña Creo que es el barrio No me acuerdo Bien Me dio el palito Me dijo para las plantas Y ahí está Le echamos Un videocito de agua Ahí está Plantadito Espectacular Y a veces Aunque no quieras juntar latas Las latas se te ponen en el camino Y tenés que juntarlas Bolsita Llena de latas Eh... Es uno 15 más o menos Las llevamos Sí o sí Se nota que alguien vino a revisar Por este contenedor Pero... Algo me dejó Una cámara Ahí... Se la ve Después se hace unas imitaciones Estas... Tengo entendido Un... CD... Cleversit Con su... CD adentro Andrés Calamaro Que no está en la caja Y un par de lentes Bueno... Algo me dejaron Se viene la noche Medio ventosa Medio ventosa Un poquito fresca No más El tema es para filmar A veces... Hablamos viento a favor O medio mezclado digamos Entonces no habría tanto problema Pueden llevar algunos ruidos De... De viento Pero no tanto Pero si vamos para el otro lado Sí... Bastante ventoso Pantalones de trabajo Siempre me piden Pantalones de trabajo Entero Un pantalón de gym Bastante lindo Un poquitito de ropa Una foca Y... Un avironos Ya digo Parker Hola... Ahí de enfrente Veía unos... Comodos alambrecitos Y era esto Que tiene acá sus... Mantas Eh... Acá hay como otra parte más Que por eso en caso La vamos a armar Debe ser como un... Calguno sé que Esas cunitas que se hamacan O algo así Pero se vean las avenitas La verdad es a todo Que bien la noche Aunque no se vea Vamos a dar la vuelta acá Vamos a dar la vuelta Que vi unas cuantas bolsas Y... Y tengo que revisar Salen perchas Juntamos perchas Un montonazo Salen como tres manos Siempre las perchas Siempre se venden Que he vendido montones Y montones Atrás tengo medio lleno Tengo que buscar como atarlas Porque si no Venía haciendo un ruido Y todavía vamos a andar Un buen rato más Recién por allá Un saludo a una Una seguidora del canal De acá de Aedo Eh... Salió Un... Apoya olla Digamos sobre la mesa Cacharrito Unos platitos Y una zapatilla Con su cable Unas bolsas Y esas vamos a llevar Vamos a llevar Alguna bolsa Que esta ordenada De nada Y acá tengo Otra bolsa Para... Para meter todo ¡Ja! El hornito de microondas No se ve tan mal Tiene su... Su... Su plato Creo que la puerta Me parece que tiene todo Que no cierra Pero lo vamos a llevar Solo el plato Ya tiene su valor Así que... Que lo vamos a llevar Un que sea para... Para repuesto La junte un par de cuadras atrás Estaba toda embolsada Así que no la veía Ahora la saqué acá Para verla Y todos los accesorios Bueno... Esperemos que funcione No se ve con... No se ve con demasiado uso Será cuestión de probarla Y ver si... Si no funciona Si se puede arreglar Ahora sí Super cargada Me río Porque recién me acabo De recontra equivocar Jajaja Ahí está Vamos a darle un poco más Limpieza de casa de motos Salen montonazos de repuestos Hay puños, luces Hay de todo aluminio Repuestos viejos Manijitas de freno Voy a seguir revisando Y les sigo mostrando Vale Alguna que otra cosa más salió Una zapatilla stopper Parasol Antiguo Algunos repuestos Más repuestos Trapitas de liño Termo Otros repuestos Vida de freno Un par de cosas Unos cuantos repuestos de motos Que vienen bien Me tuve que sacar hasta los puños Los guantes Los guantes los limpio un poco Pero... Los puños me los tuve que sacar Porque estaban... Rellenos de tierra Cambio de lugar porque Había mucho viento Y... Bueno... No se podía filmar Eh... Acá a la vuelta Digamos Salió... Salió... Esta notebook O netbook No se bien Eh... Que es para repuesto Porque vengo Está rota Esta batería es de otra computadora Y un carburador Y un carburador Que podría ser de motobadaño De motosierra O todo Eh... Algunas de esas... Algunas de esas maquinitas Digamos Esto fue lo que salió en toda la semana Salían zapatillas topper Bastante viejas Se nota que no se usaron nunca Estas son todas manchadas Esas no se las había mostrado Pero bueno Se la mostró Este es un modelo viejo Igual están buenas Después están Todos estos cortafierros Eh... Bastante buenos Un infladorcito Tipo como los que había antes De pelota Esta cartuchera Que me hizo acordar Cuando yo era chico Cuando se usaban Los... Los revólveres esos De cebita que había antes Eh... Es de aquellos tiempos Yo calculo que debe tener Bueno Montones de años La maquina esta Medianamente la arregle Ahí está funcionando Eh... Genial Bueno Está arregladita Después tenemos la máscara esta Que le falta el vidrio Pero el vidrio se consigue Un termo Platitos Eh... Engancha Macetas Un sal menso para macetas Sería el... Esta está con todos sus... Con todas sus partes Después tenemos Bueno Un federito Lapiceras Estos protectores Eh... De pantalla Que quizás Alguien decidió Vamos a ver Después tenemos un montón de... De... ¿Cómo se llama? De visores de casco Antiguos Acá hay otro más Este es de todo acrílico Quizás alguien coleccione casco ¿Qué es eso? Siempre aparece Para todo Tenemos un candidato Un... Un frente también de moto Me vas a acordar a los... De los ciclomotores Más o menos Antiojos Manijitas Montonazo de repuestos De... De moto digamos Estos son... De los ciclomotores Eh... Un guiño Estos son como bases Para lamparitas Bueno Acá ponemos los... Manojos de perchas También salieron estos... Tipos Pequeños poni Eh... Esto es un... Calidoscopio Y por ahí estaba La... La cámara de fotos Que ahora... Ahora la vamos a buscar La había dejado al sol Porque... Bueno... Tenía como humedad Y la había dejado... Al sol Para que se le vaya la humedad Ahí ya tenemos la cámara de fotos Ah... Y les quería mostrar Para que no vieron en esta época Que la cámara de fotos Para que... Para que les salieran las fotos Esto se llamaba rollo de fotos Y... Bueno... Se cargaba acá Y con esto tenías Más o menos entre 24 y 36 fotos Eh... Bueno... Había de 24 y de 36 Y... Bueno... Salía una plata Porque había que comprar el rollo Con mandarlo a revelar Eh... Y bueno... Salía una plata Para sacar fotos Y tenías la cantidad... Justa O sea... Sacar una foto Era algo muy... Muy cuidado, digamos Bueno... Esta puertita va ahí Después tenemos... Bueno... El repuesto de motos que mostré Eh... Parchas... Un carburador de... ¿Cómo se llama esto? De ciclomotor no Un carburador de... De bordeador O de motoguadaña O de... Motosierra No sé Vaya a saber de qué De qué sería Manija de puerta Esto era una luz de... De bicicleta Antigua Ahora les muestro Este que lo tengo... Lo tengo desconectado Ahora lo vamos a conectar Bueno... ¿Se acuerdan cómo estaba? Que no cerraba Cuando lo encontré Que la puerta estaba abierta Eh... Viene ahora Ahí cierra En mi otro canal Pueden ver La reparación del... Del... Del microondas Eh... Mi otro canal se llama Hobby, mecánica y aventura Voy a dejar el link En la descripción Para que vayan a darle Un videíto cortito Que dura 4 minutos y pico De cómo reparé la puerta Vamos a darle corriente Ahí encendió No se alcanza a ver El relojito Bueno... Sería así De acá... Seleccionamos Acá le damos el tiempo Y acá le damos comenzar Y ahí están dando No sé si se puede escuchar Ahí se ve la luz Y luego le pusimos unos segundos Bueno... Vamos a cancelar Ahí está... Funcionando En perfecto estado Esta cajita de chapa La hacían los chicos Del industrial Eh... Eran las cosas que decían antes Estañaban Entonces hacían caja de la caja Eh... Maletín Enterito Después tenemos un montón De llavecitas De... De bicicleta Para desarmar Como se llama la rueda Tornillo con el talcón Un par de compact Este era... De la Bersuite Y Andrés Calamaro Algunos cassette Computadora Tipo Nebu Para repuesto Esta... Se vende para repuesto Lámpara velador Esta no funciona Y no tuve tiempo De probarla Así que esta no Ni la toqué Algunos discos viejos Después una de las cosas Que me gustó Fue este Parasol Eh... De Formula 1 Del 98 Que tiene un montón de años Y son esas cosas Que ya dan un chice más Que no se consiguen Y los coleccionistas Que coleccionan Determinadas marcas Eh... Buscan ese... Este tipo de... De cosas Y después tenemos Algo que yo encontré El otro día que fui a Capital Que es este piecito No sabe el nombre Eh... Que es para regalar Esto... Después si alguien lo necesita Me avisa Y lo pasa a buscar por la feria Bueno eso sería Más o menos Todo lo que salió Y como siempre 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 me estoy olvidando De alguna cosa Miren que lindo que está Este para macarlo Con sus juguetitos La verdad Hermoso Limpito Impecable está Todo esto estaba embolsado Así que lo armé Y ahora lo voy a volver a desarmar Así lo pongo en la bolsa Se mantiene limpio Como está Bueno si alguna cosa Le llamó la atención Recuerden siempre Dejarme un comentario Un like Y... Nos estamos viendo En la próxima Gracias por ver Por acá estamos poniendo Un poco de pasto Gajo a gajo Las cosas que... Que hago yo Creo que Nadie debe plantar El pasto Gajo a gajo Bueno Vamos un poco A ver los adelantos De la quintita Acá las... Las frutillitas Que están madurando Jeje Y después tenemos Acá un poco Lo que fue saliendo Estas son Esas florcitas Eh... No me sabe Esas naranjitas Que ahora no me acuerdo el nombre Y... Acá se plantó un poco variado Entonces medio que no me acuerdo Lo que se plantó Sé que hay repollos Creo que estos son repollos Estos no sé quién son Si alguien sabe Me dejen en los comentarios Que pueden ser Siempre van a hacer alguna cosa Que no sepamos que es Y que termina siendo un suyo Como este creo que es un suyo Acá está el perejil Que se nota bien La hojita El detalle del perejil Acá desde todo este cantero Hay un montón de cosas Por allá deje el... El cartelito Ahí está Acá tenemos remolacha Se puede ver el... El tronquito medio rojizo Después esto que está acá Es rabanito Me dijeron que el rabanito Lleva mucha agua Así que hay que darle mucha agua Esto sería chicoria No salió nada No salió Voy a caer Ahí está Esta es la rúcula Rúcula Y después tenemos acá Ya no me acuerdo Repollo Que hay dos o tres nomás Por acá tenemos acelga Media amontonadita la acelga Un poco más de acelga Y esto que está acá tapadito Es lechuga Porque me dijeron Que la lechuga Se la comen mucho los pájaros Entonces la tenemos tapadita La lechuga Después tenemos Albaca Cada una vez por mes Les voy mostrando Cada una semana Para que vean el adelanto Esta es la albahaca Que está saliendo Todavía no desfríe en la hoja Y por acá planté tomates En realidad planté pocas semillas De este lado Y con lo que me quedaba de semillas Hice con un pequeño almacido Acá de este lado Son tomates Y esto que está acá Es acelga Y trasplanté de otro lugar Este limonero Que lo tenía En un lugar con poco sol Y lo pasé acá Vamos a ver si Si repunta un poco Bueno Este sería El parte El parte diario De la quinta Nos vemos El parte Lame Que lo hay Para que lo venden